Hola, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva entrevista en El Mostrador. Son días cruciales. Bueno, tal vez son días cruciales desde el mismo 18 de octubre, en donde conocemos lo que hoy día llamamos el estallido social, la revolución de octubre, en fin, muchísimos nombres. En esta jornada también se van a resolver, se van a discutir cosas muy importantes en el Congreso destinados a ver cuál va a ser el procedimiento, cuáles van a ser las propuestas que va a recibir la Mesa Técnica para definir cómo va a ser eventualmente el plebiscito y cómo también se van a destruir la representación. Si los independientes van a tener posibilidad de estar dentro de una convención constituyente, convención mixta o no. Y bueno, y para hablar de esos temas y de otros, nos acompaña el diputado Mario Desbordes, presidente de la Revolución Nacional. Bienvenido, diputado. Gracias por estar en El Mostrador. Gracias por la invitación. Quisiera partir con algo más general, diputado. Bueno, en este mes y medio, si usted tuviera que definir, ¿cuáles son los dos momentos más complejos, más difíciles que ha vivido usted al interior de su coalición de gobierno? Un momento complejo dentro y fuera de la coalición, obviamente. Yo creo que el primer fin de semana, después de ese viernes, tan difícil en donde se decreta el estado de emergencia, y el jueves y viernes de las negociaciones entre partidos para trazar este itinerario constitucional, acordar este itinerario constitucional, porque no fue fácil. Fue un día y medio de trabajo intenso que costó bastante. Entre medio hay varios hitos. Hicimos un esfuerzo enorme por retomar los diálogos, etc. Ha sido un mes difícil, yo creo, para todos nosotros, pero creo que esos son los más difíciles, porque desde ese primer fin de semana que venimos planteando que la gente que está en las calles es gente apolítica, la mayoría. No le importan los izquierdos a la derecha, cuando hablamos de ese millón doscientos en Santiago, y los miles en regiones, y que están pidiendo tres, cuatro cosas, muchas cosas, pero hay tres o cuatro cosas que salen más, que son absolutamente legítimas, que son razonables y lógicas. No todos están de acuerdo en eso, algunos creen que proponer algunas cosas respecto de esto es populismo, y no ha sido fácil, no ha sido fácil ponernos de acuerdo como coalición, y también con la oposición, que hay gente en la oposición que, y en los partidos de gobierno, y dentro del propio gobierno, que ha preferido mantenerse en su trinchera y en su dogma, muy abrazado al dogma de cada uno, y eso ha hecho difícil el llegar a acuerdos transversales. Mi pregunta también iba orientada también un poco al plano personal, porque eso es de la coalición, pero como presidente de Renovación Nacional, en donde sus militantes son de... no todos piensan igual, son diversos, lo hemos visto hace poco también con estas diferencias con Alamán, pero usted como presidente de Renovación Nacional, ¿cuáles han sido los costos que ha tenido que pasar por tener una visión más social, por tratar de empatizar y entender que los problemas que hoy día manifiesta la sociedad son graves y suburgentes, cuando en el frente tiene un gobierno que no lo ve así? Sí. Muchos en el gobierno lo ven así, otros no lo ven así, otros creen que son urgentes, pero las recetas son distintas. Bueno, ustedes dicen que el crecimiento es lo que hay que cuidar sí o sí, pero en mi partido... ¿Se ha peleado con gente? Sí, con alta gente, pero no de mi partido. En mi partido tengo un apoyo mayoritario, bueno, de los parlamentarios, de los dirigentes de la Comisión Política, de los consejeros generales. No todos han estado 100% de acuerdo, pero me dicen, mira Mario, te vamos a apoyar porque creo que lo que estoy planteando es correcto. Hace un mes atrás, al inicio de este proceso, se enojaron mucho conmigo algunos cuando yo dije que había que terminar con este cuco con la Asamblea Constituyente, que para qué inventaba un cuco donde no correspondía. Porque una cosa es la Asamblea Constituyente designada a dedo, como ha sucedido en algunas partes, donde, dicho sea de paso, don Arturo Alessandri hizo una convención constituyente y lo designó él a dedo, él designó a las personas, el presidente de la época, para no irnos a Venezuela o para no irnos a Bolivia. Y yo dije, a mí no me complica una convención o una asamblea 100% electa. ¿Por qué le tenemos que tener miedo a las elecciones, a la democracia? Que sea la gente la que decía. Eso provocó algún roce con algunos que me decían que no estaban dispuestos a esa fórmula. Luego, el insistir tanto en los temas sociales, yo ya empecé a poner más duro el discurso porque la verdad es que uno se empieza a, no sé cuál será la palabra, para no equivocarme, no meter las patas, pero quizás a desesperar. Porque uno dice, bueno, si uno dice, repite, repite y machaca con que al violento no se le va a aislar si no hacemos reformas sociales. Si no hacemos reformas profundas y en serio, de verdad, no parche, vamos a tener a miles de personas pacíficas en las calles. Esa gente pacífica, para salir de la calle, necesita ver que le cumplimos. Y cuando esa gente sale de la calle, queda solo el violento. Y ahí la situación cambia, ¿no es cierto? Porque la comunidad completa condena a ese violento y la policía puede hacer un trabajo que no involucre personas inocentes de por medio, porque el que está con la molotov, el que está con la onda, tirándote estos rodamientos, esas bolitas de rodamiento, sabe que va a enfrentar de vuelta una reacción de la policía. Entonces, para sacar a la gente pacífica en la calle hay que hacer reformas. Y escuchas transversalmente, pero también de mi lado, gente que dice, no, esto lo tiene que resolver con mucha fuerza la policía o los militares. Y yo he dicho estos días que ya está bueno esconderse detrás de las polleras los carabineros. No es carabineros el que tiene que solucionar la crisis social que estamos viviendo. Somos nosotros los políticos los que tenemos que solucionar esta crisis social y eso no lo obtienden y no lo valoran todos. Por ahí unos señores de más a la derecha decían que no habíamos rendido a los violentistas por plantear un itinerario constitucional. Eso es miopía, es no querer ver, no ser capaz de ver que es al revés. Estamos derrotando a los violentistas. Han habido momentos bien duros, bien duros, tristes, porque uno dice, bueno, parece que estoy muy desenchufado, lo siento. ¿Solo? No, no, renovación. El partido, porque estamos de acuerdo con los parlamentarios. La enorme mayoría de los parlamentarios ya almorzamos y decimos, pero ¿por qué cuesta tanto lograr un acuerdo previsional? Pudo haberse logrado la primera semana de las movilizaciones. Si hubiera habido generación transversal. ¿Qué pasó en la subordinación? Desde la izquierda hay algunos que se atrincheran en que esto tiene que ser así, 100%, y si no, no lo aprueban, y no tienen la flexibilidad para entender que este no es el minuto de la trinchera, que hay que salir de la trinchera y buscar acuerdos. Algunos en el gobierno también que porfiaban hace una semana de que no se le iba a poner un peso más al Pilar Solidario, que era el 20% a la mención básica, que no había más plata, y resulta que había más plata. Algunos que nos dicen, bueno, ustedes son demagógicos, ¿de dónde sale la plata? No podemos endeudar más al país. Primero, yo creo que se puede hacer un esfuerzo con déficit. Se puede. Eso no es irresponsable. Segundo lugar, bueno, yo digo, no hagamos déficit. Alleguemos recursos permanentes. Y hay un montón de exenciones tributarias que uno podría terminar hoy día. Subir el royalty, ¿por qué no? Es de los más bajos del mundo. ¿Por qué no? Recursos permanentes. Y además, lo que yo he dicho, ahorrar hoy día, apretando la billetera, en cuatro áreas que son extraordinariamente sensibles, como las pensiones, como el CAE, que a muchos les molestó lo que planteamos, es un ahorro que va a salir muy caro mañana. Como a mí no me creen, yo espero que le crean a la OCDE. Porque si lo dice la Fundación Sol, es mentira. Si lo dice el PS, es mentira. Si lo dice Renovación, no entendemos nada. No somos economistas, no entendemos nada del mundo. Pero ahora lo dice la OCDE. Entonces yo invito a los que en mi sector están porfiando que no hay que abrir más la billetera, que hay que cuidar el déficit fiscal como si fuera la Biblia, el dogma. Y los invito a leer el informe de la OCDE. Yo no solo me quedé con el titular de Molde ayer. También pedí el informe y ahí lo estamos mirando. Y la OCDE parece que dice algo parecido a lo que dice este negrito que no estudió ni en Chicago ni en Harvard. Entonces tan tontos no éramos, no estábamos tan equivocados. Respecto de los dogmas, también ha hablado de echarle mano a los fondos soberanos, de echarle mano a los ahorros. ¿Cómo son los dogmas de oposición a esa iniciativa? Porque el sentido común indica que uno ahorra para las vacas flacas, para la emergencia. Y hoy día estamos en una situación de emergencia. La presidenta Bachelet gastó 9 mil millones de dólares de ahorro cuando fue necesario hacerlo. Hay gente que me dice en el Comité Político de la Moneda, muy altas autoridades, pero ¿cómo? No pretenderás que nos gastemos los fondos soberanos, que nos gastemos los ahorros. Y yo me pregunto si uno ahorra para los momentos difíciles. ¿Cuáles son entonces? Este es un momento difícil, ¿o no? Este es un momento en que yo, el tema del CAE. Nosotros hemos dicho, condonémosle el CAE a los que hubieran tenido derecho a gratuidad. No a todos, no a mil millones de dólares. La propuesta nuestra está valorizada, vale 1.200 millones en total. Porque digo, a todo el que hubiera tenido derecho a gratuidad, o sea, por nivel socioeconómico, más el establecimiento en que estudió. Porque la Confech con razón me dice, no, pues no le podéis condonar al que estudió en un establecimiento que no tiene gratuidad. Porque ahí me hacía una jugada que yo no estoy de acuerdo. Está bien, perfecto. Establecimiento y nivel socioeconómico. Y a los demás, paguémosle los intereses, paguémosle las multas, saquémoslos del DICOM. Llevémoslos a un crédito justo, sin intereses, 0% de interés. Solo el IPC. Ahora, de cero. El que pidió 10 millones y que debe 30, no puede ser. No puede ser. Y eso cuesta 1.200 millones de dólares por una vez. Yo creo que vale la pena sacar 1.200 millones de dólares de fondos soberanos y usarlo para eso. Si no, ¿para qué estoy ahorrando esa plata? ¿Cuántos de las personas que están marchando hoy día lo hacen por el CAE y lo vienen haciendo desde el 2011? Los mismos que marcharon en el 2011, porque la presidenta Bachelet hace la reforma para la gratuidad, pero es de ahí para adelante. No tuvieron la opción y no se terminó el CAE durante el gobierno Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2 hasta ahora. Y lo que nosotros proponemos es que los llevemos algunos en gratuidad, como está hoy día, respetando las reglas, y al resto a una forma justa de crédito, que además es solidario, antes se llamaba fondo solidario. ¿Por qué? Porque tú devuelves sin interés para que otros puedan seguir estudiando. Me dicen que eso es populismo, fíjate, algunas autoridades de gobierno. Yo no veo dónde está el populismo. Estoy diciendo cómo se financia, estoy explicándoles con manzanita de que la gente está marchando por eso. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? No, bueno, prefiero... Compadre, yo lo que uno tiene que plantearse aquí es, ¿cómo hago para que la gente deje de marchar? Me hicieron una caricatura en varios lugares, sobre todo en las derechas más duras. Hoy día veía que la vocera se despacha una mala frase también. No estamos de acuerdo con lo que dice Desborde, de seguir marchando. Mi sector le cuesta comprender el concepto de movilización. Yo hablé de seguir movilizado. Yo entiendo la dialéctica y comprendo lo que significa estar movilizado. Soy gran admirador de Gandhi, Luther King, y ellos hicieron un manual de cómo movilizarse sin necesariamente llegar a una gran marcha y menos llegar a la violencia. Yo lo que planteo es que la gente esté alerta. Porque muchos, transversalmente, no están dispuestos a ceder, izquierda y derecha, hoy día, y están hoy día más o menos flexibles por la movilización. Pues si se termina esta movilización... Entonces, yo quiero ser súper claro, yo no he llamado a marchar. Eso es mentira. Pero sí creo que la gente tiene que estar alerta. Y a algunos de mis sectores les molesta esta frase. No me importa. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que si no hacemos las reformas ahora, en seis meses más, en un año más, si es que esto decanta, la gente deja salir a la calle, vamos a tener un reventón peor que este. Obviamente, dentro de las movilizaciones pueden ser redes sociales, puede ser una cicletada gigante con 3.000 personas, puede ser una cosa breve. Hay muchas alternativas. Ojalá no sigamos usando los mismos lugares. Ojalá no soltemos la Palacia Italia, donde el comercio ya no va más, los pymes no van más. Y ojalá no sea necesario marchar. Pero eso va a dejar de suceder solo si hacemos reformas. Yo no sé si estoy hoy día optimista. Me cuesta entender por qué un mes todavía no hacemos la reforma a la salud, por ejemplo. Usted recién mencionó la palabra que estaba un poco desesperado. Entiendo esa desesperación porque las iniciativas que se plantea que son de sentido común rebotan y no hay mucha intención. Hoy día tenemos cinco semanas de una crisis social que no tiene luces, digamos, de que esto vaya a caer y ve de alguna manera, o lee, que hay una intención de gobierno y cierto sector del oficialismo es seguir apostando por el desgaste. Seguir apostando, digamos, de que ahora viene Navidad y que si viene Navidad vienen las vacaciones y con esto va a bajar y podemos de alguna manera controlar el espíritu de la movilización que hay atrás. Pero usted ha insistido en que esto tiene que ser, tiene que ir a la par rápido y urgente una agenda social poderosa. La última intervención que es del presidente de la República al país, que dicho sea paso nuevamente generó, digamos, una decepción en cuanto, digamos, a las expectativas que había generado eso, pero se pensó que tal vez iba, en esa oportunidad iba a fortalecer, iba a dar un mensaje mostrando que se iba a poner la mano en la billetera, que iba a mostrar, digamos, una actitud más enfática para mejorar estas demandas sociales. Y no pasó. ¿Qué pasó en esa noche? Efectivamente, ¿iba a ser un anuncio y finalmente no lo hizo? ¿O nunca ha habido una actitud de parte del gobierno de, efectivamente, de sentir que son las demandas sociales y la Constitución los problemas de la movilización? Yo creo que el gobierno lo tiene claro. El presidente no es que no quiera avanzar en las demandas sociales, él está de acuerdo. Lo que pasa es que ahí empezamos a discutir si podemos gastar ahora y no dañar la economía con un déficit más alto. ¿Por qué no son automáticos entonces? Claro, hay un sector por lado y lado, yo vuelvo a insistir, porque algunas de las reformas no se han podido lograr porque hay sectores de la izquierda que te dicen yo no estoy dispuesto a avanzar, tú me aprobas el 100%, sobre todo ahora que estás en este problema como gobierno, o no avanzamos. Y tampoco puede ser esa la solución. Ahora, efectivamente hay un sector economicista fanático que te dice equivocadamente, porque además son irresponsables, de que no hay que gastar más porque hay que conservar el déficit fiscal controlado, porque si el déficit aumenta podríamos tener desde el Estado un gasto excesivo que va generando menor crecimiento y menor creación de empleo. Yo creo que se puede apostar a un mejor crecimiento y apostar, por lo tanto, a que no se dañe tanto el empleo, haciendo la reforma social, yo creo al revés. Y sabéis que hasta hace dos días yo era un ignorante nomás, pero hoy día lo dice la OCDE, vuelvo a insistir en eso, lo dice la OCDE, nos lo está diciendo la izquierda, nos lo está diciendo este partido político, que es el más grande de Chile, dicho sea de paso, en concejal, en alcalde, en cobre, en diputados y en senadores. No lo está diciendo este partido político, que no entiende nada de economía, lo está diciendo la OCDE. Entonces, sí, desesperado porque veo que se transcurren las semanas y no llegamos a acuerdo. El presidente yo creo que ha tenido la mejor voluntad, el presidente Piñera hizo un llamado a todos los chilenos a abrirse al diálogo en el momento en que él pudo haber decretado Estado de Emergencia. Y no lo hizo, tomó un riesgo, y un riesgo que yo creo que la historia debería reconocer, porque de verdad, si él hubiera decretado Estado de Emergencia, hasta ahí llega el diálogo. Y no lo hizo, se la jugó y se logró el acuerdo constitucional que estamos hoy día en la tarde ordenando. Sobre ese tema, y también tomando lo que dijo hace un poco días Alamand y que le echó mucho más pelos en la sopa, a juicio de muchos de los analistas, de lo que debería haber pasado. Y empezó a correr el fantasma de que tal vez el acuerdo podría estar en riesgo. Hoy día hay una sesión importante, se va a hablar, se van a presentar las propuestas en la Comisión Técnica. Desde dentro, diputado, ¿qué tan cierto puede ser que este acuerdo por una nueva constitución esté en riesgo, esté en peligro? No, yo no lo veo en riesgo. Nosotros estamos firmando esto de buena fe. Yo en la mañana de una entrevista en una radio, quizás fui muy duro con Fernando Atria, yo le hago una invitación a Fernando Atria a ayudar a que esto avance y no a torpedearlo. Fernando Atria con su video mofándose de la contraparte, yo sé que él tiene la autoestima muy alta, está bien, es un gallo muy inteligente, muy capaz, pero lo que está haciendo Fernando Atria es echar abajo la cuerda. A nosotros no nos hicieron lesos de transmitería a Fernando Atria, sabemos lo que firmamos. Si él cree que con su tercio va a poder dejar fuera cosas que nosotros queremos, tiene razón, pero se le olvida un detalle. Con mi tercio, o dos tercios, o mi 50%, yo también le puedo dejar afuera todo lo que él quiera. Exacto. Es de ida y vuelta. Es un juego de suma cero, entonces yo invito a Fernando Atria a poner su inteligencia que tiene harta al servicio de Chile, a que busquemos acuerdos, que no tengamos una constitución que represente solo a Fernando Atria. Yo no quiero una constitución, como dicen algunos, que representaba solo a Jaime Guzmán, la de hoy, que creo que es una buena constitución, en eso estoy en desacuerdo con Atria. Yo estoy dispuesto a una nueva constitución, creyendo que esta es buena, porque creo que no representa a todos los chilenos. Y quiero una constitución que ojalá represente el 70, el 80% de este país, que sea la casa de todos, como les gusta decir a muchos, el paraguas común. Y no lo vamos a lograr si hay gente en una posición de, mira, compadre, ahí la derecha no se dio cuenta de lo que firmó, le vamos a dejar fuera sus cosas. Si nos dimos cuenta de lo que firmamos, perfectamente. Pero yo no estoy dispuesto a caer en el juego de suma cero, en donde uno le bloquea a este y el otro te bloquea de vuelta. No, no puede ser. Los sudafricanos con un país fracturado completamente, yo admiro mucho al presidente Mandela. El presidente Mandela, en ese minuto, líder político, no era presidente, con Frédéric de Kler de presidente de la República Sudafricana. Se ponen de acuerdo para una constituyente, él viene después de 25 años preso, preso político en una cárcel. Y ese hombre tiene la grandeza de convocar a los sudafricanos y decirle, dos tercios se aprueba esta cuestión. Pero no son para bloquear, son para que lleguemos a acuerdos. ¿Qué sucedió ahí? No fue necesario recurrir a plebiscitos para aclarar cosas, no fue necesario recurrir a leyes por fuera para solucionar diferencias de la convención o de la asamblea constituyente. Porque la gente de Kler y de Mandela fueron capaces de sentarse y llegar a acuerdos. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces, hoy día la discusión, dejando de lado entonces esto de... Ah, quiero ser súper claro, sí. Todo lo que se acuerde es la nueva constitución. Una vez promulgada la nueva constitución, se deroga la anterior, 100%. Yo sé lo que firmé. No soy doctor en constitucional como Fernando, pero idiota no soy. Soy abogadito nomás de la Universidad de la República, sí, de vespertino como me tiran algunos, sí. Pero soy abogado también. Y un gran constitucionalista, Jorge Mario Quincio, además. El gran defensor del Ombudsman, que ojalá esté en la constitución el Ombudsman. En fin, sé lo que firmé. Y sé que si la constitución se promulga la nueva, se terminó la actual constitución. Toda, 100%. Entonces, lo que tenemos que discutir hoy día los presidentes de partido es si le agregamos cosas al acuerdo. Es un juego peligroso, porque muchos de mi sector quieren agregarle muchas cosas que no va a querer agregarla a la oposición. La oposición le quiere agregar muchas cosas que nosotros, los nuestros, no quieren. Entonces, yo lo que pido a los partidos aliados y a los partidos adversarios, que no son mis enemigos, es que seamos razonables y prudentes en lo que vamos a hacer hoy día. Porque si lo digo, si lo empiezo a hacer por los medios, y yo acuso a Renovación, de no querer bajarle edad de votación, para que los jóvenes se enojen con Renovación, yo acuso de vuelta, hay por lo menos dos partidos de oposición que no quieren que haya listas de independientes, que no los voy a mencionar. Yo inmediatamente le echo encima a los independientes de ese partido. No es la idea. La idea es que conversemos hoy día con prudencia, con muy buen criterio, pensando en que lo que queremos es una constitución para todos los chilenos, y veamos si podemos ponernos de acuerdo todos para agregarle algunas cosas al acuerdo, valga la redundancia, que suscribimos el viernes pasado. Entiendo la buena voluntad, pero poniéndonos en el caso de que esta buena voluntad finalmente no termine en un acuerdo en donde todos los partidos estén llanos a continuar el camino y se produce, si tal vez no un quiebre, pero un retroceso. ¿Qué tan trágico sería eso? Sabiendo que hoy día, y le repito, hoy día llevamos cinco semanas, ayer pudimos ver en Valparaíso y en regiones, en donde las movilizaciones siguen siendo muy fuertes, siguen estando los saqueos, que son grupos de delincuentes organizados, que se aprovechan de los espacios para hacer la delincuencia, y también existe vandalismo, que de alguna manera es una respuesta también, digamos, a la fuerza policial. Hoy día la olla sigue estando muy caliente. O sea, te quiero hacer una precisión, porque anoche lo que vimos fue delincuente, fue el delincuente, el lumpen, el narco, que asaltó el mall de Quilicura. Yo soy diputado por Quilicura, me llamaban los vecinos desesperados, me decían, Mario, consigan un más carabineros, hice todo lo posible. Y gente organizada. No había más carabineros. Los que asaltaron los locales, las tiendas del centro de Maipú, mi madre vive a dos cuadras de una de las estaciones que más en Maipú, esa gente es delincuente. Ese es lumpen que aprovecha que los carabineros están en otra para saquear locales comerciales. Alguien me dijo, no, Mario, lo que pasa es que había una denuncia que se había torturado en ese mall. Claro, porque el gallo que va y saca la ropa, saca las plasmas. No lo hace por una convicción ideológica. Lo peor que podría pasar hoy día, si no hay acuerdo, es que quedemos con el acuerdo que está el viernes pasado. No es más que eso. Que hay itinerario, que hay plebiscito, que hay la gente para poder decidir si es asamblea o convención 100% electa o convención mixta y que en términos de cuotas estuviera solo la de género como está hoy día en la elección de diputados. Porque eso ya está. Eso es un desde. ¿No es cierto? Porque acordamos que se enseña este proceso a las reglas, el proceso electoral de la convención se va a enseñar a las reglas de la elección de diputados. Y por lo tanto, lo mínimo, el piso, es que hoy día los partidos y los independientes en lista, y yo espero que haya independientes en lista, que no están en el acuerdo, pero yo me gustaría que haya, que puedan hacer una lista, digamos, porque la ley hoy día sí permite independientes. Hoy día, para las personas que no están viendo y que van a leer después el artículo o la entrevista, esto es como la elección de concejales. Como la diputada es nueva, no estamos muy acostumbrados a ella todavía, porque antes estaba el binominal. Esto es como la elección de concejales. En muchas comunas hay independientes que sacaron el 5% de los votos y que con eso entraron al Consejo Comunal sin ningún problema. Yo quisiera que además haya listas de independientes. Es un tema que vamos a discutir ahora. Pero en el peor de los casos, tenemos el acuerdo del viernes. Por lo tanto, aquí va a haber plebiscito, aquí va a haber elección, va a haber convención constituyente, 100% electa o mixta, según lo decía la gente, y vamos a tener cuotas de género de entrada. La discusión es si hay cuotas de mujeres aseguradas. Y los técnicos te dicen, cuidado, porque te provoca un problema también de legitimidad. En simple. Hombres o mujeres. Si ponte que fueran 60% de mujeres, pongámonos el caso inverso, hay que poner un 10% de hombres que nos falta, ¿no es cierto? Yo voy a tener que sacar mujeres que sacaron más votos que hombres que van a tener que entrar. O sea, va a entrar, depende de cuál de los dos géneros quedó con más, una mujer puede haber sacado el 1% de los votos o el 0,1% de los votos, y voy a tener que sacar un hombre que sacó el 4 o el 5%. O al revés, si son más mujeres electas, corro el riesgo de tener que sacar a una mujer que sacó el 5% para poner un hombre que sacó el 0,1%. Eso me parece que también es complicado para la democracia. Entonces, las frases son muy bonitas, pero hay que analizar después para abajo cómo funciona. Yo he dicho mucho, he insistido mucho, que una cosa es la técnica, tanto en las reformas sociales como en el proceso constituyente, y también es muy importante junto a la técnica, a lo que dice la ley, a lo que dice el economista, lo simbólico. Lo simbólico es muy importante. Y por lo tanto tenemos que estar atentos a que haya mucha participación, que nadie se sienta afuera. Nos han pedido cuota de pueblos originarios, nos han pedido cuota de minorías sexuales, nos han pedido que sea paritario al final, en género. Todo eso lo vamos a conversar hoy día, vamos a ver si se puede. Porque el problema es que tenemos al menos cuatro grupos distintos que nos están pidiendo cuotas. Porque también tengo parlamentarios de mi sector que piden que haya asegurado una cantidad de personas de zonas rurales que dicen que están subrepresentadas, de campesinos, digamos, gente de campo. Chuta, no es fácil armar el puzzle. Yo le preguntaba sobre lo simbólico y sobre también la tragedia y como para ir cerrando la conversación también. Porque cuando el viernes pasado conocimos este acuerdo transversal, que como usted dice, se cedió con el plebiscito de entrada a una nueva constitución y dentro de los mecanismos de la nueva constitución el mecanismo de una asamblea constituyente que después se llamó Convención Constituyente. Sin embargo, los que esperábamos tal vez que hubiese una especie de catarsis en la calle el día siguiente celebrando esto no ocurrió. No hubo esa catarsis colectiva porque predominó lo que conocemos hasta ahora, la desconfianza, porque las instituciones están deslegitimadas y la clase política es una de ellas, especialmente el Congreso, dentro de las más deslegitimadas, una, un, que hoy día no lleguen a un acuerdo. ¿Cómo eso volvería, digamos, a complejizar incluso más todavía esta propia desconfianza de la calle? Porque son los políticos los llamados a llegar a acuerdos. Ya hay un acuerdo y eso es lo que... No se cae el acuerdo. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren que esto funcione, de lado y lado. De lado y lado hay gente que no quiere que haya un itinerario constitucional y por eso piden de todo. O sea, hay una cantidad de peticiones que se nos está haciendo que son impresionantes. O sea, que voten de 14 años para arriba. Y la verdad es que yo los veo que se van a sacar el servicio militar con la mamá al lado. Entonces uno dice... O sea, podemos meter tanta cosa en este proceso y yo le agrego todas las que yo quiero y echamos abajo el acuerdo. No. Veamos qué se puede incorporar pero manteniendo el acuerdo. Hay gente de lado y lado que no quiere que esto funcione. Y por lo tanto siempre se van a estar quejando y criticando pero yo creo que la gran mayoría de los chilenos valora la forma en que está construido este acuerdo. Hablaba con don Pancho Guanchumilla que me dice, Mario, debería haber un 10, 15, 20% de pueblo originario. Resulta que en el registro de CONADI son 500 y tantas mil personas. Eso equivale al 5, 4 y tanto por ciento del padrón electoral. Entonces puede haber un 15... No, me dice Pancho, que lo que pasa es que el 15% de los chilenos dice ser o identificarse con un pueblo originario. Pero ¿cómo separas eso en los libros del CERVEL? No es fácil. Es una cuestión muy compleja. Lo razonable es usar el padrón de CONADI, por ejemplo, que ya se ha usado para elecciones. Pero también me dicen amigos, los Aymara, ojo que el pueblo mapuche está muy representado en ese padrón de CONADI. Nosotros los Aymara no estamos. ¿Por qué no nos metemos mucho en ese padrón? ¿Por qué no interactuamos tanto con la CONADI y estamos en otra instancia? Los amigos de Aguita me dicen lo mismo, que son poquitos. Pero los Aymara, sobre todo, me hicieron ver eso ayer. Renovación tiene muchos dirigentes de pueblo originario. Tenemos un área de pueblo originario que tiene 150 personas trabajando permanentemente. Tenemos concejales, core, alcaldes de pueblo originario y diputadas. Nosotros, una de las dos diputadas mapuche es de renovación. La otra es la diputada Emilia Nullao y Araceli Luquen. Son los únicos dos 100% mapuche en el Congreso. Las dos mujeres y una es de renovación. La otra es la Emilia, mi colega Nullao, ella es socialista. Me llevo muy bien por lo demás con ella. Entonces, no es fácil. Yo lo que insisto, lo mínimo que puede, o sea, lo peor que podría pasar no tiene nada de malo, que es que mantengamos el acuerdo como quedó el viernes. Y por lo tanto, hay elecciones, la gente va a poder ir a votar, va a poder elegir a los constituyentes y vamos a tener una nueva constitución. Por ahí, cerrando con una última pregunta, diputado, eso es en el momento constituyente. Sin embargo, el tema social, que ha sido una de las banderas suyas también, sigue estando, pero muy, muy, muy al debe todavía. Se ha atrasado mucho. Usted dice que esto podría ser solucionado el tema de las pensiones el día, la primera semana, sin embargo, siguen pasando los días. Y hoy, de acuerdo a los propios datos que ha entregado el general Rosas, son 4,2 millones de personas a lo largo del país que están movilizadas. No en marcha, movilizadas. ¿qué gobierno, qué partido político puede resistir 4,2 millones de personas movilizadas y con sensaciones de frustración si no llegan a estas medidas? Mire, no hay que ser analista experto para saber que lo que está viviendo Chile es mucho más que los chalecos amarillos en Francia, mucho más que lo que está pasando en Hong Kong, mucho más que lo que pasa en Ecuador. desde dos puntos de vista. En ninguno de los lugares que le menciono, ni en Cataluña, se destruyó todo el sistema de transporte de la capital, porque cuando tú destruyes el metro y además pones barricadas por arriba, se terminó el transporte público por varios días. En ninguno de estos países se destruyó el sistema de abastecimiento. En Francia no hubo carres full quemados, en Hong Kong no se han quemado los supermercados, en Cataluña tampoco. El sistema de abastecimiento de la región metropolitana y de varias ciudades está hoy día hecha cenizas. Hay comunas enteras sin supermercado, en Bajos de Mena y a dos supermercados hoy día no existe ni uno. No hay una sola farmacia funcionando en varios lugares. Entonces, ya desde el punto de vista de los daños, esto es mucho más grande. Luego, de los grupos violentos, ¿cierto? Para llegar al final de los grupos pacíficos, la cantidad de grupos violentos versus policías es mucho más grande también. Hay muchos ciudadanos heridos, efectivamente, pero la cantidad, es un dato interesante de analizar, la cantidad de policías ser heridos versus civiles ser heridos, generalmente la proporción es máximo 5% de policías y 95% civiles de los heridos en estos procesos. Aquí estamos 50 y 50. Es algo completamente atípico. Pero, por último, lo que tú me señalas es que yo lo he dicho en varias partes. Nunca, nunca, en ninguna de las manifestaciones de los países que estamos mencionando estuvo el 30% de la gente en la calle. Nunca. Y por lo tanto, si no somos capaces de abrir bien los ojos, escuchar también lo que se nos está diciendo es que la verdad no estamos dando el ancho. Mejor cerremos por fuera y vámonos para la casa, que otro saca cargo. Porque si no somos capaces de entender que eso es lo más importante, las cuatro millones de personas movilizadas en marcha o en otra actividad. Vuelvo a insistir, yo no he llamado a hacer marcha a los que les gusta jugar y les gusta la fake news y mentir. Pero es evidente que esas cuatro millones de personas movilizadas necesitan una respuesta, exigen una respuesta. Y si alguien es tan cándido o tan patúo para pretender que esa gente se va a desmovilizar sin respuestas concretas, es que no está entendiendo nada. Puede que el desgaste sirva para que la gente efectivamente, Navidad, Año Nuevo, Enero, Febrero, puede que se vaya de la calle. Pero en marzo, si no tenemos respuestas, si no hemos sido capaces de hacer reformas en serio, profundas, no cosméticas, no parches, es un llamado a la oposición y al gobierno, a todos. Si no somos capaces de hacer esa reforma, esto va a explotar mucho más que ya no va a ser cuatro millones, van a ser cinco o seis millones. Es muy difícil que un gobierno se sostenga con cuatro millones de personas en las calles en un país de 16 millones de habitantes. Estamos hablando del 25% de la población. Es muy difícil. Esto se ha logrado porque la gente, la mayoría de la gente que se está manifestando no quiere echar abajo al gobierno, quiere que el gobierno no le solucione los problemas. Si no le solucionamos los problemas así, no sé si la petición va a ser la misma en marzo próximo. Entonces, seamos responsables, demos el ancho. Si no somos capaces, todos, yo mismo, nos vamos todos para la casa, que sean otros los que hagan la pega. Pero llamo a la oposición, al gobierno y a los partidos de gobierno a entender de una vez por todas que lo que menos tenemos es tiempo y no hagamos ahorros donde no corresponde hoy día, salud, pensiones, CAE y sueldo mínimo. En esos cuatro aspectos no hagamos ahorros. Hagamos una agenda antiabuso muy clara, que la gente se dé cuenta que el delito de cuello y corbata es más caro que robarse una gallina, no como hoy día que es al revés. Y con esa agenda, en serio, vamos a haberle ahorrado plata al fisco. No con la billetera así apretada en la mano. Léanse al informe de la OCDE, vuelvo a insistir. No estábamos tan equivocados los pobres idiotas que andábamos pidiendo reformas al tiro. Muchísimas gracias diputado por habernos acompañado acá en esta entrevista en el mostrador. Muchas gracias.